Usa mi vida Señor, usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Aunque indigno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte el divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Aunque indigno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte el divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida Señor, usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida Señor, usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Aunque indigno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte el divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Aunque indigno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte el divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón